Hola, saludos mi gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, vamos a ver hoy sobre Parabox, es un juego shooter de 3 vs 3 que está bacano, tiene varias cosas que se van a hacer en él, te van a estar regalando un NFT, puedes participar en un torneo que por cierto 30 mil dólares y tienes hasta mañana, estas dos cosas tienes hasta hoy, hasta mañana máximo para poder suscribirte y poder ganar el NFT gratis con solo descargarlo y aparte van a estar dando pasajes para Tokio también mi gente, aquí les muestro un poquito así como que un videito que ellos tienen acá de qué va el juego, igual vamos a hacer un pequeñito como que gameplay más adelante cuando entremos al juego, bien entonces dicho esto vamos con las cosas, qué debemos saber sobre Parabox, cómo se hace, cómo se participa, te voy a dar varias informaciones de qué es lo que ellos nos están ofreciendo y de esta manera tú vas a poder pues ver si te gusta la idea, si te va, mira la idea de ganar un NFT, puedes venderlo en cualquier momento y solo por descargar algo me parece bien, uno no sabe y el juego se ve que está atrayendo bastante gente, este se encuentra disponible en Epic Game, ya yo lo descargué, corre a descargarlo también, pero también lo vamos a tener en Steam disponible dentro de un par de semanas para la primera parte, el primer cuarto del año 2025 y nosotros tenemos que agregarlo a nuestra lista de deseos, ¿por qué? pues ya te lo voy a decir ahorita, aquí en Steam, en Epic Game lo descargamos, nos ganamos el NFT, hay que crearse la cuenta, más ahorita vamos a eso, primero la información entonces nos venimos un ratito al Twitter de Parabox y bueno, básicamente lo que nos van a estar diciendo en el Twitter es que si lo descargamos ahí en Epic Game, que esta primera información que tenemos acá nos van a estar dando un NFT de forma gratuita y eso tenemos hasta el día 15 para hacerlo, hoy estamos a 14, entonces es importante que nada más descargarlo a cero, te quedarte la cuenta y listo entonces hay una segunda parte también importante, esto lo publicaron desde el 30 de octubre, yo sé que les voy a dar la información tarde, pero recién me enteré, este va a estar en la red de Solana, recuerden que aquí solamente traemos juegos en lo que se puede ganar, se puede generar, se puede hacer una mínima oportunidad de ganar algo de plata, ahí vamos, si no hay ninguna oportunidad pues nada que ver, no tiene nada que ver con nuestro canal, pero siempre que se pueda ganar algo, ahí le vamos muy bien, entonces vamos a, bueno ya hicimos esto, ya mostramos la cosa, ya vimos aquí que hay que descargarlo, ahora vamos a pasar al segundo bien, el segundo es este tweet que tenemos acá, donde nos indican que las personas, verdad, que tienen hasta el 15, los que son de Norteamérica y Latam, o sea, todo América bueno, menos Canadá, porque Canadá no es ni Norteamérica, si es Norteamérica y Latam, bueno todos nosotros, toda la gente del nuevo continente, tienen hasta mañana para suscribirse en el Parabox Championship y eso, SPCI es el Parabox Championship, y la I no me acuerdo lo que significa, pero ahorita lo van a ver también y van a estar teniendo la oportunidad de participar y si clasifican van a participar por este premio de 130 mil dólares que es un torneo que va a ser en Japón bien, el primer torneo es allá, el que quiera participar tiene que armarse un equipo de tres personas y llenar esa forma que sale allí, esa que sale allí, ustedes le van a dar clic y les va a salir la forma que deben llenar, ahí van a tener que completar algunos datos o sea, y agregarse al Discord de ellos, ahí les dan la información, en realidad aquí no me voy a parar mucho porque muchos vienen por el NFT gratis y por participar en los pasajes que nos podemos ganar para ir para Japón para dos personas, entonces aquí, muy importante que se pongan metas en el Discord de ellos tienen que crear su equipo de tres jugadores y arribita, esta parte si la voy a decir aquí tienen que colocar la información del rol del jugador, quien es el capitán, quien es el manager o si, así, un rol y su nombre, su ID de Discord, la nacionalidad de la persona, un número de contacto incluido el código de área y el email y username que tú tienes en Parabox entonces, para esto tenemos que crearnos la cuenta de Parabox, que ya ahorita nos la vamos a crear es burda de sencillo, es facilito crearse la cuenta de Parabox ahí no hay mucho pele, pero antes de eso nos vamos con lo otro que ellos nos están ofreciendo aquí nos dice que ya tienen en la wish list, o sea, en la lista de deseos en la wish list de lista de deseos de Steam más de 50.000 personas, ¿qué tenemos que hacer nosotros para participar y ver si nos ganamos esos pasajes? pues básicamente te vienes a Steam, buscas el juego y le das a añadir a tu lista de deseos ya con eso que acabo de hacer, estás participando ¿y qué es lo que ellos van a dar allí? ¿qué es lo que ellos van a dar? ¿qué premio? pues aquí a la derechita está el otro anuncio donde dice Parabox Steamwise List Mission donde van a estar dando teclado, mouse, vamos a buscarlo por aquí, aquí lo tenemos y nos vamos a ir un poco hacia arriba, aquí tenemos van a estar dando un teclado, así empieza pues por abajito, un teclado, un mouse luego una televisión de estas así curvas para gamer, que me gusta esa televisióncita me hace falta una así, una silla, unas laptops con RTX 4090 que es tremenda tarjeta gráfica ahí no se va a pegar ni siquiera el polvo y lo más deseado un pasaje Japón para dos personas para el torneo que ellos van a estar haciendo, supongo yo que es o antes o después, bueno para esto tienen 16 días para esta parte, esta parte si termina ahorita cuando termine el mes de noviembre, ya me estuve leyendo todo esto antes de traer la información y nada, pero con solo poner wishlist ya estamos participando pero, pero, pero ahí no queda todo para nosotros ganar algunos de estos premios ¿verdad? nosotros podemos hacer más y para esto hay algunas misiones que nosotros podemos ir, las típicas misiones de Gleam, o sea las típicas misiones de Gleam aquí está, lo como nos dice, lo primero que tienes que hacer es agregar la lista de deseos y después te va a venir a las típicas misiones de Gleam ya yo las abrí por allá, igual por aquí abajo aquí dice página de emisión y tú ahí le puedes dar y estos van a estar dándonos mayor probabilidad de nosotros ganar alguno de esos premios no nos asegura pero nos da mayor probabilidad y bueno y en realidad mientras sea gratis no nos quite mucho tiempo que podamos ir y meten otra cosa bien y en realidad no nos van a quitar mucho tiempo y ya van a ver que estas son misiones sencillitas vamos para allá aquí hay otra cosa, cada vez que desbloqueen ahorita ya hemos desbloqueado 20.000, 30.000, 50.000 de Steam cuando llegue a 100.000 van a ir colocando más misiones cuando llegue a 200.000 más y cuando lleguemos a las 300.000 listas de deseos pues más todavía bueno estas son las misiones que tenemos aquí agregada a la lista de Parabox on Steam compartir no sé qué cosas y básicamente en la primera básicamente tienes que darle agregada a las willyx de Parabox y cuando te va a pedir un nombre, te va a pedir una cuestión y eso, pero lo primero que nosotros vamos a hacer antes que todo es, ahora sí, crearnos la cuenta porque ahora es que la vamos a necesitar, si de aquí ya te gustó lo que ofrecen pues bien, nos venimos a Parabox y le damos in out, nos piden un correo, ya debemos tener nuestro Gmail abierto, eso llega, mira, insofacto, incantáneo, te mando un enlace para que te crees tu cuenta, aquí yo tuve que quitar esa parte porque la contraseña se ve cuando se está creando, o sea, se ve, no es como otro, esos punticos se ponen después que la creas pero antes se ve toda la contraseña cuando la estás escribiendo, aquí bueno, me dice que primero chequeé mi nombre de Tecasito, le doy en chequear el nombre de Tecasito y bueno, le doy a chequear otra vez porque no vi, a veces sale una cosita verde que sea viable, no dijo nadie, bueno, yo creo que la vaina está bien y le damos en Singap y ahora sí, ya con este correo es fundamental que te crees la cuenta aquí porque igual cuando entres por Epic Games te va a pedir la contraseña tuya con la que te creaste en la página, aunque ya tengan, normalmente los juegos ya están listos, se auto vinculan con Steam y todo, pero igual ahí te lo están pidiendo y por acá también porque tú sabes que lo vas a hacer, aquí dice que es tarde, que vas a colocar tu nombre, el segundo nombre y el email que vas a estar utilizando, para agregar tu wallet, utiliza el mismo de Steam por favor y trata de que el correo de Steam, el correo de la cuenta esa y el correo del otro sean el mismo, agárrate uno o dos correos que siempre sean para las mismas cosas, un correo para todo esto, para todas las cosas de una forma u otra, para evitar que a veces coño, es que yo me lo creen, otro correo no me acordaba la contraseña de este, terminas ganándote algo, nunca lo reclamaste, lo perdiste, culpas a la empresa, pero en realidad fue tu irresponsabilidad, me ha pasado mucho, me escribí mucho más, pero como hago, o sea yo no le voy a decir a una gente de una empresa, mira este chamo, él es así, pues él es así, entiéndalo y él tiene lo suyo, tiene sus toques técnicos y quiere que le den su premio, aunque él ha hecho las cosas mal, se lo ganó, pero bueno, bueno ahora sí vamos a entrar al juego, se los digo porque ha pasado mucho, o sea yo por lo menos se dan cuenta, siempre utilizo el mismo correo, y cuando no es el mismo, es otro igualito, pero que termine en dos, o sea el uno y el dos, mal nada, ok, aquí le bajamos un poquito de volumen por si acaso, alguna cuestión, bueno, aunque en realidad tuve que muchas partes grabarla de nuevo, porque el micrófono le había entrado el ataque insofástico, y el coño madre no había grabado algunos lugares, sí, y otros no, no se le picó, pero bueno, aquí bueno, ya mientras eso empezaba, como estaba muy largo, le corté, porque de verdad que si estaba demorando, nos pide aquí la contraseña y el correo para entrar, colocamos nuestra contraseña y nuestro correo, y seleccionamos la región de Latam, porque nosotros somos de Latam, y si nos vamos a inscribir en la vaina también, aquí les voy a mostrar sólo cómo se comienza el juego, porque no, si me iba a poner un tutorial de cómo jugar, ellos mismos te lo dan, bastante sencillito, pero aparte de eso, me iba a demorar mucho, y ya la idea es traer esta información rápido, porque esto se nos acaba en par de horas, aquí nos están dando como que, como cuando tú entras en un juego, aquí te miras, PCI, Parabox Championship International, eso es lo que significa el PCI, o sea, yo sé que cuando dice PCI, es el torneo, muy bien, aquí son informaciones de cuando estás entrando, informaciones varias, anuncios, cuestiones para que sepas, cuando te dicen que si quieres hacer tutorial, sí o no, yo les recomiendo que sí, para que se aprendan bien las teclas, porque hay unas teclitas que no se las van a saber y no van a saber jugar, porque yo cuando me diodice el tutorial que está grabando el vídeo, vi, ah no, yo nunca lo hubiese hecho esto, bien, entonces aquí nosotros salimos, aquí no estamos en el modo tutorial para que vean un poquito de qué va el juego, más o menos cómo es la mecánica, cómo se mueve, cómo van los tiros, bien bacano, te dicen que camines, que salte, que te deslices y toda esa culería, bueno, ya queda de parte de ti, si le quieres entrar a hacer tutorial, crear tu equipo, nada, todo chévere, decisión de cada que, aquí yo por ahorita me despido, espero que te haya gustado la información, si es así, dale un like, déjanos un buen comentario o un comentario que tú quieras, igual yo no me, igual que no me molesto, pueden ver los comentarios de los vídeos y yo me leo y digo, esta gente tiene problemas, tiene problemas, pero hay que entenderlo, porque todos pasamos por ahí que tenemos problemas y lo que hacemos es decir un poco de cosas locas, pero igual es nuestra forma de expresarnos, de sacar lo que llevamos dentro y no olvides hacer estas misioncitas para que te dé la oportunidad de poder tú estar en más oportunidades, pues de poder estar ganando alguno de estos premios y ver si me llevan a Japón, si te los gana, te vas conmigo a Japón, yo soy buena compañía, soy cocinero profesional, cocino, plancho, lavo, no, esas cosas no, solo cocino, bye bye, nos vemos.